Hola que tal amigos, bienvenidos a Trading Latino Esta vez como lo dice el título, vamos a estar Identificando una posible estafa ¿Por qué posible? Porque a mi no me han estafado Pero con un poquito más de experiencia Que algunos suscriptores de mi canal y con la gente que viene a ver mis videos Quiero explicarles como pueden identificar Una posible estafa En el video de la clase número 3 Del curso de trading gratuito que estoy dando en mi canal Yo les explicaba perfectamente Que tengan cuidado con los fundamentales Acuérdense que el trading Este mundo de las criptomonedas Tenemos dos partes, tenemos el área técnica O sea el análisis técnico que ya saben en TradingView Por ejemplo, que es una plataforma Donde podemos hacer análisis técnico Podemos utilizar gráficas, análisis de patrones Línea de dependencia Podemos utilizar Fibonacci Podemos utilizar el RSI El MACD Podemos utilizar tantas herramientas de análisis En el fundamental se basa más que todo en noticias Por lo tanto quiero contarles esto Antes que nada quiero darle las gracias a Agustín Maldonado Una persona de Argentina Que ayer por la tarde Por la noche se contactó conmigo Y me dijo de que estaba pensando en invertir Y que había una propuesta que él había escuchado Que le habían dado bastante información a través de Facebook ¿Qué es lo que les dije yo a mis suscriptores? En la tercera clase hace como un mes Tengan cuidado Mucho cuidado A los grupos de Facebook A los que se unen ¿Por qué? Porque ahí está plagado Pero plagado Está lleno totalmente De vendedores Revendedores Piramidales Empresas piramidales Empresas piramidales A veces no solo te intenta estafar una persona A veces te intenta estafar una empresa Dudosa por cierto Entonces para eso es este video Para identificar si te están queriendo estafar O una empresa también es scam O sea te quiere estafar si es piramidal por ejemplo Muy bien No estoy diciendo que las piramidales sean malas Bueno Es decir Hay varios puntos de vista Una piramidal puede ser buena para ti Siempre y cuando tú entres O sea de los primeros en que entraste A nivel económico A nivel moral Esto no debería de existir Pero económicamente Si tú entras al principio Tú vas a estar más arriba de la escala piramidal Por lo tanto tú vas a obtener ingresos Por lo menos 3 o 6 meses Aunque a la larga Los piramidales siempre fracasan Siempre acaban Porque no hay un producto real Muy bien Agustín Desde ya te digo Muchas gracias por confiar en mi Por mandarme la información Por preguntarme Si eso era bueno Si es malo Si es confiable Entonces yo hago este video Gracias a la información que tú me diste Tú vives en Argentina Así que un saludo a los traders A los que están aprendiendo trading en Argentina Y bueno Sin más Comencemos Muy bien Estamos listos para comenzar Compartiendo la pantalla Y como pueden ver De entrada tengo El chat de Whatsapp Donde Agustín me comenta Lo que estaba pasando Quiero aclarar Que para utilizar este chat Y esta información Primeramente le pedí permiso A Agustín Para poder hacer un video Educativo Para la comunidad Él me dijo que sí Que no había ningún problema Así que procedo entonces A hacerlo Veamos Como siempre les he dicho Me pueden escribir Al correo electrónico O al Whatsapp Contarme lo que Lo que les esté pasando Si quieren invertir en algo Una opinión Yo se la puedo dar Ok Recuerden que esto es una opinión Por lo tanto No es obligación que ustedes Hagan lo que yo les diga Que hagan Pero pueden tomarlo en cuenta Únicamente con los argumentos Que yo les voy a dar En este momento Muy bien A ver Agustín me escribió ayer Como pueden ver en pantalla Mi Whatsapp Me escribió a las 8 y 47 Lo pueden ver Si quieren acá La hora 8 y 47 8 y 47 De la noche Y yo le contesté A las 8 y 56 De la noche Del mismo día Yo les respondo A todos los que me preguntan Aunque a veces Me hagan preguntas Bien bien generales No es que me moleste Pues pero deberían De tomar en cuenta Y ser un poquito Más específicos En la pregunta Porque por ejemplo Me han dicho Jaime como funciona E-Payment O sea La pregunta es demasiado General El E-Payment Funciona Bueno tendría que ser un video Bueno tendría que ser un video Como de 2 horas Sin parar Para explicarles todo lo que Lo que hace E-Payment Bueno entonces vamos A escuchar el audio Que me envió Agustín Vamos a escucharlo Hola amigo Buenas noches Mucho gusto Soy Agustín He visto tu video Bueno en Youtube He visto videos tuyo Muy importantes La verdad Me interesan mucho Muy buena información Es la que Bueno La que justamente Están manejando Y la verdad Que tu canal Es muy interesante Te felicito por eso Disculpa que te moleste En este momento No es moleste Mira yo Ya les he comentado Que me escriban Por WhatsApp O por donde les guste Y yo con mucho gusto Les contaste Por ejemplo en páginas De Bitcoin Y más Páginas de Facebook Publican comentarios Bueno Sobre que Ellos Eminan ¿No? Escuchen eso Por ejemplo Ellos te hacen invertir Una cierta cantidad De Bitcoin 0.1 Ese es el ejemplo 0.1 Bitcoin Dale Para que te es una idea Y Y bueno Y después Ellos te devuelven Un porcentaje diario Parecido ¿No? Obviamente Ellos se cobran Una comisión Ojo ahí Y bueno Quisiera saber Ya te están asegurando Un porcentaje diario Ojo ahí Ya que veo Que están muy Al tanto del tema Que información Tienes sobre eso Si es verdad O no Bueno Si me puedes dar una mano Y más Si quieres Te envío Te envío Como es Capturas de pantalla De las conversaciones Dice que manejan Con el software Adminer S9 Importante ¿Escucharon? Adminer S9 Ya vamos a hablar Un poquito Del Adminer Recuerden Que yo también Estoy minando Ahora Veamos lo que yo Les respondí Hola amigo Que tal Bueno Te comento Yo estoy Relacionado bastante Con esto De las criptomonedas Te comento Yo también estoy Minando Yo lo estoy Haciendo directamente Con un equipo Que yo mismo He armado Me está yendo bien Digamos No estoy Obteniendo Grandes Grandes Resultados Pero si Que Que muy buenos Resultados Puedo decir Ahora Yo analizo Ciertas empresas Que prometen Servicios Ya sea Adminado En la nube Que Probablemente Sean buenas O no No lo sé Pero no te podría Dar una opinión Sin antes Hacer un análisis De De que empresa Estamos hablando O de que grupo Te agradecería Que me envíes El link De la empresa O del grupo Que está promoviendo Esto Y te comento Luego te quiero Decir Que también El El miner Que ellos Te dicen Que tienen Es un miner Muy muy bueno Pero Habría que ver Si ellos Efectivamente Están invirtiendo Los bitcoin Que tú le das O las personas Que quieren Ese servicio Y justamente Lo están Invirtiendo En bitcoin O no Porque muchas Personas Muchas empresas Lo que hacen Es decir Que están invirtiendo En bitcoin Cuando realmente Lo invierten En cosas Ilícitas Punto importante Habría que analizar La empresa Espero tus comentarios Un saludo Muy bien Esto Como yo les he dicho Siempre en mi canal Yo no voy a hablar Mal de una empresa Primero Para hablar mal De una empresa Tienes que haberla Aprobado Y eso es lo que Yo siempre hago O Punto número dos Tener Una base Para hablar De la empresa Muy bien Escuchemos Que me contesta Él Muchísimas gracias Por tu respuesta Me alegra mucho Que me hayas Podido contestar Que te hayas Tomado el tiempo Con gusto Y mira Justamente Estas personas Que ofrecen Son distintos Usuarios Oigan eso Varios de los que Lo ofrecen No dicen En la empresa Son como Particulares Por eso A veces En verdad Están copiando Y pegando Información En Facebook O son estafas A veces Tengo ese miedo Solamente Hay una persona Hay una persona Que Me Bueno Dos personas Mejor dicho Que Ellos por ejemplo Dicen que sí Que Como es Que trabajan Con tales Empresas Justamente Ahora En un momento Si me guardas Unos segundos Te voy a pasar A Capturas De las Empresas Y Por lo menos Para que puedas Investigar Averiguar Si te hace Tiempo Si te sirve Bárbaro Si me podés Dar la información Después Me decís Mira Agustín Me llamo yo Me decís Mira Agustín En verdad Esto sirve Esto es real Esto es falso Bueno Y de paso Nos sirve la información A ambos Pero bueno Es para saber Más que nada Y si Vi tu video En el que Veo que estás Minando Justamente Y la verdad Que me interesó También Y bueno Después No sé No sé Si se puede Unir a tu minería No sé Como es el tema Pero bueno Se podría charlar También Así que Ahora en unos momentos Te paso Te paso Las capturas Excelente Agustín Suscriptores Vamos a comenzar Con la mejor parte Con la mejor parte Porque Después de eso Agustín me mandó Los screenshots Los pantallazos De las conversaciones Que he tenido Con tres diferentes personas Personas Y con una empresa Que lo que están haciendo Es copiando Y pegando información En Facebook Es decir Vendiendo Ahora Hay otra manera De vender Que yo también Lo hago Por ejemplo Si se le puede Llamar a vender Ya les explico Por qué Hay unas cosas Unos links Que se llaman Links de referidos Plataformas Que lo tienen OkPay Y Payment Binance Que es un exchange Lo tiene ¿Cómo funciona? Si tú Si tú te registras Con mi link De referido Yo obtengo Algún tipo De bono Por ejemplo Te pueden dar Cinco centavos De dólares Por un referido O sea No es que te vas A ser millonario De eso Pero Si tú tienes El link Y lo compartes Yo no estoy En contra de eso Yo también lo hago Es decir Si tú vas Y te registras Con mi link De referido Pues bien Me van a dar Cinco centavos A mí O sea No te vas A ser millonario De eso Pero Puedes hacer Un par de dólares Ahora bien También No es obligación Utilizar un link De referido Te puedes ir Directamente A la página Quitar la parte Del referido Y registrarte Tú solito Sin darle Un centavo Nada a nadie Perfecto No hay problema Vamos a ver Entonces ahora Los screenshots Miren Vamos a darle Click aquí A la primera imagen Para irla viendo En orden Fíjense bien Esta Bueno Primero veamos El nombre Esta persona Se llama Taana Comienza así ¿Has oído hablar De la máquina De hardware Adminer S9 Antes? Le contesta Agustín No Nunca lo he oído ¿De qué se trata? Ahí es donde Comienza O sea Ese es el enganche Una pregunta Como ese Es el enganche Porque si tú No sabes Qué es Adminer S9 La respuesta Siempre va a ser No Nunca la he escuchado Pero como Respondiste El mensaje De inmediato Tú le das Pauta Al vendedor O al estafador Al posible estafador A que te siga Dando información Y te vaya Enredando Aturdiendo Hasta la manera Que tú puedas Depositar El dinero Donde él Te está diciendo Para eso Para eso Vamos a ir A la página Del Adminer Fíjense bien El Adminer S9 Es muy bueno Para minar Eso no lo voy a negar Si tú puedes Comprarte uno Cómprate No hay problema Tienen garantía Tienen garantía Te da 13.5 Tera hash Más o menos Un 5% Más o menos Lo puedes ver Aquí En la página Donde lo están Veniendo Que se llama Cardinalcrypto.com Te la dejo En pantalla El costo Es de 2.720 Dólares Aquí tienen La imagen De cómo Es el Adminer S9 Son aparatos Muy buenos Tienen garantía Están construidos Para minar De eso No hay duda Ahí no hay estafa Eso funciona Ok Vamos a ver Un poquito Más abajo Y te da 13.5 Tera hash Más o menos Un 5% Que podría variar Otro punto Importante Con el Adminer Es el consumo De energía eléctrica Todos los que Estamos minando Tenemos que entender Que ese es un factor Sumamente importante Si no lo tomas En cuenta Muy probablemente No vas a sacar Ni para el equipo Con el que Estás minando Ok 1350 watts Más 12% A ver El 12% Lo voy a dejar A un lado Me voy a dedicar Nada más A 1350 watts Entonces nos vamos A Bitcoin Aquí A esto Crypto compare Nos vamos A la pestaña Si se fijan De Bitcoin Esta página Nos sirve Para identificar Los porcentajes De ganancia Que podemos tener Si se fijan Vamos a obtener La cantidad De dinero Que podemos sacar O básicamente Que porcentaje Podemos obtener De ganancia Con el Adminer S9 Yo ya llené Los datos en pantalla Pero quiero que se fijen Muy bien Porque Miren Son 13.5 Tera hash De donde lo saqué Pues de la página Del Adminer El Adminer Mire Adminer S9 Y en la parte De abajo Nos dice Que nos da Un 13.5 Tera hash Vamos al calculador Y nos dice 13.5 Tera hash Muy bien 1350 De consumo energético 1350 watts De consumo energético Muy bien Está dado en watts Y en otra página También está en watts Muy bien La información Es la siguiente 230% De ganancia Y un promedio De 268 dólares Con 34 centavos Mensuales Mensuales Y ya van a ver Que a Agustín Le están Por lo menos Una de las tres personas Le está prometiendo Que si invierte 100 dólares Le va a dar 120 En 24 horas Hasta este punto Yo creo que Con lo que te he dicho Ya te diste cuenta Que no es rentable No va a ser rentable Nunca Porque Sacarle el 20% Diario A eso A quien te lo está vendiendo No obtiene Absolutamente Nada de ganancia O en todo caso Está dividiendo La ganancia Y contigo Pero nadie Lo va a hacer Simplemente Porque no va a compartir Su dinero Muy bien Una vez teniendo esto claro Vamos a volver al chat Fíjense bien Por donde vamos Porque Vamos a ir atando cabos Bueno Ahí Fíjate Dice que Mina 0.04 Bitcoin Diariamente Ahí está en pantalla Pueden verlo Mira Acá Vamos a poner en grande Mira Allí dice Utiliza un nuevo hardware Adminer S9 Te ayuda a extraer Bitcoin Todos los días En tu billetera De blockchain Mina 0.04 Bitcoin Diaria Diariamente Que es esa tremenda estupidez Vamos a ver cuánto mina Vamos a ver cuánto mina Fíjate Fíjate muy bien Porque Solo con hacer este cálculo Ya te diste cuenta Que eso Que eso No va a pasar O sea Eso es imposible Vamos a utilizar entonces Esta página que está en pantalla Que nos da Es la más común Que utilizamos todos Te dice Si mal no recuerdo Que te da 0.04 Volvamos al chat Mira 0.04 Bitcoin Diariamente No lo digo yo Lo dice el chat Muy bien 0.04 Bitcoin Diariamente A ver Vamos aquí 0.04 Bitcoin 0.04 Bitcoin Diariamente Son 451 dólares Con 30 centavos Al precio actual Del Bitcoin Desde ya Les pido disculpas Si este video Se me extiende un poco Pero la verdad Es que quiero dejarlo Colgado en mi canal Porque le va a servir A bastantes personas A ver Si nos da 400.70 De dólar 0.04 Bitcoin Y la persona Nos está diciendo Aquí En tu billetera De blockchain Mina 0.04 Bitcoin Diariamente Fíjate Dice Utilizo el nuevo Hardware Adminer S9 Te ayuda a extraer Bitcoin Todos los días En tu billetera De blockchain Mina 0.04 Bitcoin Diariamente O sea Perdonen Que lo repita Tanto Pero quiero dejarlo claro 450 dólares Con 90 centavos Pero en la página Acá De la calculadora Nos dice Que mensual Ese equipo Está minando 268 dólares Con 38 Con 34 Centavos Ahora bien Alguien me puede decir Jaime Esa página es mentira No sirve Esa página Esta de Pro.com Es mentira También No funciona Bueno Podemos ir a CoinMarketCap Y ver ahí también El precio del Bitcoin Pero no es necesario No es necesario De verdad que no es necesario Acá Esta página Saben por qué Yo estoy seguro Que si funciona Porque yo estoy minando Y antes de comprar Los equipos Que compré Las tarjetas de video Que por cierto Son unas RX 580 ATI De AMD Esta plataforma Me indicaba Que iba a estar sacando Una cantidad De ganancia Que es Más o menos Igual a la que estoy sacando Entonces Aquí no nos vamos a perder O sea El sistema Si funciona Vamos a detener Esto acá Y vamos a continuar Con la otra pantalla Vamos a ver Seguimos con Tana Porque son tres usuarios Dice No lo voy a ir leyendo todo Ustedes lo pueden ir leyendo Les voy a dar un espacio Para leer Pero al fin Los puntos importantes Mira dice Obtengo un 20% Después de cada ciclo De minería Si quieres Conectarte a mi dispositivo Y Lo enviarás A mi billetera ¿Cómo es eso? 20% Pero me lo vas a mandar A mi billetera Sigamos con Tana Aquí está Lo importante Le va a decir Que es lo que tiene que hacer Para ganar 20% diario en Bitcoin El paso uno Vacía la billetera De blockchain O crea Vamos a poner en grande Mira Asegúrate De que el saldo Sea 0BTC Y luego envíe Los detalles del registro Usuario ID Y contraseña A la billetera De la configuración O sea Que te está diciendo Que tú le envíes Esa información Señores Suscriptores De mi canal En blockchain Jamás Te van a pedir Te van a pedir El usuario Y la contraseña Para enviarte Dinero Para enviarte Criptomonedas Y te lo explico Fácilmente Lo único Que tú necesitas saber De la persona A la que le vas a enviar El dinero Es la dirección De su wallet Nada más Nada más Nada más Nada más ¿Qué opinan ustedes ahí? Paso 2 Fíjate Aquí viene la trampa Debe cambiar Su contraseña Después De configurar Su billetera En el dispositivo Para su propia privacidad O sea Te está pidiendo El usuario Y la contraseña Y el ID Y te dice Que después Que se las mandes Y que después Hay que cambiar Tu contraseña Ellos te van a avisar Cuando vos vas a cambiar Tu contraseña Sí Ahí le vamos a creer Que nos va a avisar Paso 3 Debe financiar La billetera Con un valor De bitcoin De al menos 150 dólares Ojo Tú tienes que Meter 150 dólares En la billetera Que tú ya le diste El usuario Y contraseña A esas personas El paso 4 Ellos no quieren Perder tiempo De estar revisando La billetera A ver si tú ya pagaste Para quitarte tu dinero Ellos en la etapa 4 Te dicen que por favor Les avises Para estafarte Mira pues dice Informar cuando La billetera La billetera Haya sido financiada Para que pueda activar Su perfil En la red minera De blockchain Te están durmiendo Eso no existe Pasemos a la siguiente Es increíble La gente Como trata De Engañar A los demás Veamos Aquí tenemos Otra persona Que está tratando De hacer lo mismo Y nos está Presentando aquí Un ID de pago El correo electrónico Es el medio Más fácil Para poder enviar Fishing Nunca confíen En pruebas De pago A través De correo electrónico Hasta yo Puedo enviar Correos electrónicos Haciéndome pasar Por Apple Por Google Por Facebook Te puedo Redactar Un correo Perfectamente Como saben Yo soy Y trabajo En el área De informática Por eso Les puedo asegurar Que no confío En Pruebas De pago Por correo electrónico No señores No existe Ya estamos Con Roberto Por cierto Son tres personas Estamos con Roberto Vamos a ver Vamos a ver Cómo trata De vender Roberto En este punto Bueno Es que aquí Con Jessica Recuerden Que son Son tres personas Pero a cada persona Hay que irle Sacando De alguna manera Los puntos Los puntos Probables De estafa Que va a tener Le está prometiendo Que tienen Una granja De Adminer S9 Generamos Poco más De 0.5 Bitcoin Puede ganar Hasta 0.05 Bitcoin Cada dos días Muy bien Hasta ahí Vamos bien Con Jessica ¿Por qué? Porque si tienen Una granja De Adminer S9 Que me gustaría Que me mandara Fotos de esa granja Para poder confiar En que si es Una granja De Miner Con la foto De Jessica Que hay parada A la par Puede si Generar 0.5 Bitcoin Pero El La granja Ahora bien Que tú Puedas ganar Hasta 0.0 Bitcoin Cada dos días Eso Equivale Mira Eso equivale De 563 De 563 dólares Con 50 centavos Cada 48 horas Es bastante plata Veamos entonces Cuanto hay que invertir Para obtener 563 dólares Con 80 centavos Cada Dos días Cada 48 horas Veamos A ver Muy buena Muy buena pregunta Te felicito Agustín Por preguntar ¿Se necesita Inversión Inicial? Mira lo que Contesta Jessica Todo lo que Se necesita Hacer Es configurar Su billetera En un Hardware Adminer S9 Para el proceso De minería No me termino De convencer Esa respuesta Bueno Aquí ya Agustín Le dio Su correo Electrónico Te van a mandar Spam O te van a Querer vender Otros productos Pero Bueno Nadie se libra Del spam Bueno Jessica Tiene un poquito Más de experiencia Seguiriendo esta Frangente Porque si se fijan Le dicen Necesito la dirección De su billetera Con la que recibe No le pedimos nada Solo la billetera El anterior Ese si Definitivamente Le estaba pidiendo El usuario Y el password Y encima Que le avisara Es que Sigamos Con otro pantallazo Me llegó Este email Como debo De continuar O sea Ya le están Mandando ofertas A Agustín Por correo electrónico Lo que les comentaba Le iban a intentar Vender algo Vamos a ponerle Un poquito más grande Bien Contesta aquí Jessica Bien El bitcoin Que envío Al adminer ID Tendrá que procesarse 10% Antes de que su ganancia Pueda aparecer En su Vamos a ver En su Bien El bitcoin Que envío Al adminer Tendrá que procesarse 10% Antes de que su ganancia Pueda aparecer En su billetera Pero como es Miva Ahora Solo puede Monitorear Su ganancia A través de los Mensajes relativos Que recibe Que recibirá O sea Solo va a monitorear Si recibe Los mensajes Solo tienes que pagar Una tarifa De Aquí va el punto Fíjate bien Solo tienes que pagar Una tarifa De solo 0.01 Y cada día Recibe 0.015 Está de acuerdo Yo estoy de acuerdo A mi que me lo ofrezca Porque yo De inmediato Le pago Todo lo que ella quiera Más que la chica Se ve que está Bastante hermosa Está bonita La cipota Vamos a ver Vamos a ver Dice Que el Tiene que pagar 0.01 Vamos a ver El va a pagar 113 dólares Pero va a recibir 115 Como que hay Como 50 dólares Diario Vea Vamos a seguir leyendo Tienen ofertas Miren De 0.02 Recibe 0.25 Y tenemos Una tremenda Oferta especial Que no te la puedes perder Sarcasmo De 0.03 Recibe 0.037 Está de acuerdo Fíjate 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 Como tratan De engañar A la gente Como debo Pagarle Dice Agustín Con tarjeta De crédito Por Paypal Señor Le dice Todavía O sea Ya está un poco Molesto Porque no está Logrando estafar A la persona No tengo cuenta De Paypal Le dice Agustín Aguárdeme Que durante el día Que durante el día Lo hago Y te envivo El monto Ok señor Le esperamos Y le pone Una carita Así como Te voy a Te voy a ayudar Muchísimas gracias Por su paciencia Le contesta Mire pues O sea Jessica Bastante Pero después De eso Quiero comentarte Algo Yo le digo Agustín Creo que Por aquí Tengo un audio Te lo voy a poner También Fíjate Lo que le digo Agustín Mira lo que me dice Si yo creo Exactamente Lo mismo Tiene Tiene A siempre vista Pinta de ser Scam Como decís Otra Es que Claro A eso Es a lo que Yo apunto Porque Necesitan Tanto Referido Porque tengo Entendido Que para Por lo menos En la minería Mientras más Billeteras Estén en línea ¿No? Puede ser Que Genere Más Bitcoin O por lo menos Algo así Entendido O puede ser Que haya entendido Mal Pero bueno Por eso Pregunto ¿No? Por eso Y llama la atención Pero bueno Ya te contesto La pregunta Agustín ¿Puedes investir? Barbar Muchas gracias Amigo Me olvidé Preguntarte Tu nombre Porque en los videos No vi tu nombre Ok Agustín Y todos los suscriptores Me llamo Jaime Volvamos a la pregunta De Agustín Básicamente Él dice De que Entiende Que cuando Estás minando Entre más billeteras Metas al minero Va a minar más No Definitivamente No La minería No es Como cuando Minaban oro La minería La minería Únicamente es Un conjunto De computadores Conectados A la blockchain Que cuando Tu decides Enviarme Un bitcoin A mi Hay una tasa Hay un feed Que hay que pagar Ese feed Le queda A quien Te lo A quien Te lo minó Quien te ejecutó La transacción Te cobra ese feed Y eso es lo que se mina Es decir Ese feed Le queda al minero Nada más Nada más Aquí no se trata De meterle un gran montón De billeteras A un minero Para que mine más Lo que define Escúchese bien Lo que define Cuanto vas a minar O que cantidad Vas a minar Es la potencia De minado Del miner En este caso Estamos hablando Del adminer S9 Que lo podemos ver aquí Dice que mina 13.5 Tera hash Y en la calculadora Recuerden que Vamos a estar minando 268 dólares Con 34 centavos Mensual Mensual No se De donde sacan Tanto dinero Estas dos personas Que hemos analizado Vamos a ir terminando Pero También quiero Ir contestándole Las preguntas Agustín Porque considero Que a ti te van a servir También esta respuesta Veamos Fíjate bien Agustín me manda aquí Una página Que Con un referido De Carlos 091 Vamos a ver Que nos dice Agustín Y ese Link Sería el de Coinbuster Que es el El Tal Roberto Carlos Este hombre Que genera Supuestamente Una Bastante cantidad De Bitcoin Cada 15 días Que bueno No se Hay que ver si es verdad o no Pero bueno Ahí te paso la página Excelente Agustín Gracias por la página Te comento lo siguiente Rápidamente también Porque ya el video Lo extendí bastante Pero Ni modo Me va a parecer Que a varias personas Les va a servir Fíjate Hay varias maneras De identificar Si una página Es falsa O Tiene un servicio Aceptable Eso se hace Con algo Que se llama Juiz Los que estén relacionados Informática Van a entender esto El juiz Más o menos Bueno Es decir Es para Para saber Las empresas Tienen un dominio Registrado Por ejemplo En este caso Es coin Guionbuster.net Entonces vamos a analizar Este dominio Pero Hay páginas Que ya nos ayudan A hacer un juiz El juiz Es para identificar A nombre de quien Está registrado El dominio En que país está Desde donde Se están conectando Y una serie De cosas más Hay páginas Que nos ayudan Para hacer esto Incluso Nos recopilan La información De los comentarios De las personas Que han utilizado El servicio Y nos dicen Si la página Es confiable o no Muy bien Vamos a utilizar En este caso Una página De esas Ok Vamos a utilizar Esta página Que se llama ScanAdvisor.com Vamos a copiar Entonces Les presento A la página Que está Regalando Bitcoin Ojo Esto es cercano No se vayan A ir a registrar Allí Fíjense bien Vamos a hacer Una prueba Antes de todo Vamos a poner Pongamos otra Pongamos Cisco.com Vamos a analizar La página De Cisco A ver Que rating Tenemos A ver Que porcentaje De confiabilidad Tenemos Fíjense bien Fíjense bien Dice Alta confiabilidad La página De Cisco.com Ahora analicemos La página Que Agustín Nos envió Coinbuster.net Veamos Fíjate bien Fíjate bien Cómo sale Evaluada Fíjate bien Cómo sale Evaluada Mira esta Barra Es bien Gráfico De entrada Te fuiste Y viste Que A ver Hagamos una Prueba más Veamos La de TradingLatino Punto Que es la Mía Por cierto TradingLatino Punto Net Espero no salir Como salió La página De estos Millonarios De Bitcoin Tampoco Espero salir Como Como Cisco Pues Pero Bueno A ver A ver Cómo salgo yo Allí New site Bueno Si Mi sitio Es nuevo Pues Y si Oculté Algún Paso De Información No quería Yo Que en mi Dominio Apareciera Que estaba Registrado Nombre De Jaime Merino Y toda Mi Información Personal Por cuestiones De seguridad Pero En general Si tú te fijas En esta parte Yo salgo Con 71% De confiabilidad No es malo No salgo Como Cisco No salgo Como Dell No salgo Como Amazon Pero Vieron La página Anterior O sea Sale Totalmente Mal evaluada Con esta Información Yo creo Que Podemos Dar Casi Por terminado El video Pero Quiero aclarar Que yo En esta parte Le pregunto Agustín Me autorizas A usar Algunos De estos Pantallazos Para hacer Un video Educativo Y esto Me contestó Agustín Hola amigo Si no hay Ningún problema No hay Ningún problema Que si te sirve Me parece Bárbaro Viste No hay Ningún problema Usalo Que me parece Bien Que haya Un servicio Como este Perfecto Gracias Agustín Por darme La autorización De utilizar La información Que tu me enviaste Y los Los audios Y todo Lo que pasa Es que yo quiero Generar confianza Es decir Tu que me estas viendo En este video Tu puedes Mandar mi Información A mi No hay Ningún costo Aquí Es totalmente Gratuito Escribir un correo Electrónico No te va a tomar Más que Unos 5 O 10 minutos Me cuentas Tu historia Si tienes Información Recopilada Mándamela Si tu quieres Que yo haga un video Y te de los créditos A ti También lo puedes hacer Perfectamente Sin ningún problema Yo no le cobro Nada a nadie Me gusta Investigar Cada vez más Este mundo De las criptomonedas Las criptomonedas Y yo Somos como Mi esposa Y yo Nos llevamos muy bien Por cierto Con mi esposa Pues bien Espero que esta información Te haya servido Cuidado Con caer en estafas Los suscriptores De mi canal No van a caer En ninguna estafa Eso se lo garantizo Suscríbanse Y pasen feliz noche Un saludo ¡Suscríbete al canal!